Vamos a presentar el Day Dark de Jorge Aquí tiene un Excelled Force, bueno, dos Que cuando se sacrifican, destruye un monstruo boca arriba en el campo Tiene un Asaltante Nocturno, que es igual que el Comehombres Snipe Counter, y su lado Morphine Yard Archive and Soldier Mad Dog of Darkness, raro, de Masión del Caos Un Street Reaper de Pharaonic Guardian, igual raro Matazza Zapper, de Masión del Caos Kiko, no se que puta hace, pero es Kiko Marshmallow, en secreto DD Warrior Lady Peach Black Warwolf Skilled Dark Magician Un Sangan Y el Tomate Místico Y sus monstruos de sacrificio son Morbius Defend Mega Cyber Dark Ruler Hades Y el Creador Oscuro Ejército Para que no digan Y Magia Para controlar monstruos tiene el Cratul Swap Brain Control Dos Enemys Controller Para destruir monstruos tiene Smashing Ground Un Hammershot Un Nobleman Un Lightning Vortex Para destruir magias tiene un Tifón Un Heavy Storm Para protegerse las espadas Y para renacer Prematur Burial y Renasmo Trampas Tiene un Trap Blue Shot Dos Akuretsu Armor para negar ataques Como el Waboku Para los Cilindros Mágicos Un Compulsori Y un Tiruto Torrencial Y aquí esta su carta Tu mejor carta Lo que ha dado a lo oscuro Lo que ha dado a lo oscuro Tiene un Trap Blueаки Yo creo que es el Trap Blue Un Trap Blue Un Haced